Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Claro, hay que recordar que ya en un par de semanas se van a cumplir 10 años de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay. Esto ha ocurrido, claro, un día 4 de enero del año 2013 en la parcela, en la granja Lumahue, en la comuna de Vilcún, donde este matrimonio, adultos mayores pierden la vida luego que un grupo de personas llegara hasta ese lugar, atacara con armas de fuego la vivienda y luego le prendiera fuego. Lamentablemente eso ya ocurrió hace casi ya 10 años. Y uno de los condenados, hay dos condenados por este crimen, y un tercero también que ya estaba desde antes en prisión preventiva, uno de los condenados le otorgaron la libertad vigilada. Él ya salió de la cárcel, no alcanzó a cumplir 5 años en la cárcel cuando se le asigna este beneficio extracarcelario que lo tiene en este minuto en libertad. La noche del viernes sale en libertad. Esto abrió toda una polémica aquí en la región de la Araucanía, a nivel del país también, respecto a este tema, no están de acuerdo. Por ejemplo, la multigremial de la Araucanía, que representa también a todo el mundo agrícola. Recordar que ellos eran un matrimonio de agricultores que trabajaba su tierra precisamente ahí en la comuna de Vilcún. La multigremial de la Araucanía, en voz de Patricio Santibáñez, dicen que es re-victimizar nuevamente a los familiares, principalmente del matrimonio Luxinguermacay. Escuchemos las palabras del presidente de la multigremial de la Araucanía. Los familiares y amigos del matrimonio Luxinguermacay son postergados en su anhelo de justicia y se privilegia al delincuente, al victimario. Son este tipo de decisiones las que violentan el sentido común de la opinión pública y que desprestigian nuestras instituciones. Claro, Rodrigo, y tú estuviste ayer con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y ella también se refirió a este tema, dicen que solidarizan con la familia Luxinger por esta libertad por parte de José Tralcal, uno de los condenados por la muerte del matrimonio. Pero la familia Luxinger ya presentó una especie de apelación ante la Corte Suprema. Se refirió a ello la ministra de Justicia. Este es un delito que ha causado mucha conmoción. Nosotros siempre, yo quiero plantear acá, un empatizar con la familia y con las víctimas porque yo me imagino que tienen que sentir dolor respecto de esto. Este es un caso muy complejo. Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes, Rodrigo, nosotros como Ministerio de Justicia, que nos toca relacionarnos con el Poder Judicial, tenemos que ser siempre particularmente respetuosos de la autonomía de las decisiones del Poder Judicial, pero entendemos que este es un caso particularmente complejo y esperamos que la Corte Suprema pueda, ojalá, si es que se presente una apelación, tomar una decisión pronto. Claro, recordar que el gobierno es parte también de lo que fue el juicio en contra de estas personas. Fueron querellantes, por lo tanto, ellos pueden solicitar también una apelación a la Corte Suprema respecto a esta decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Temuco, de dejar a libertad vigilada, como también lo hacen otros reos en los distintos penales del país, justamente en estas fechas. Fue por eso que salió el día viernes José Tralcal. Hay parlamentarios de la región de la Araucanía que se oponen a que esto ocurra, que tome, que esta persona esté en libertad, y solicitan al gobierno cuanto antes presentar una apelación, además también la que ya ha presentado la familia Luxinger-Mackay para revertir esta situación. Escuchemos las palabras del diputado Miguel Mellado respecto a este tema. Yo espero que la ministra de Justicia sepa, porque parece que no sabe, que el gobierno es parte de este juicio en contra de los asesinos de la familia Luxinger-Mackay. Por lo tanto, ella también podría apelar a la Suprema y no esperar que las partes lo hagan. Claro, ya están presentadas las apelaciones, o sea, ya de parte de la familia, hay que esperar que ocurra también con el gobierno si se hará parte de esta reclamación a la Corte Suprema, ya como última instancia, para revertir la libertad que ya en este minuto está acusando José Tralcal. Este condenado por este crimen ocurrido ya hace casi 10 años aquí en la región de la Araucanía, Rodrigo. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Gracias por el informe. Seguiremos, obviamente, viene el presidente del Senado, vamos a hablar de este tema también con él para seguir sumando más declaraciones respecto a este tema tan relevante. Abrazo grande. Y cómo se escuchan los pajaritos ahí en Temuco, ah, qué lindo. Qué vida, qué paz en esa zona, en esa calle. Va a ser un bonito día acá, Rodrigo. Va a estar lindo, parece. Ya lo voy a conocer y le voy a dar un abrazo ahí en esa zona, amigo mío. Gracias por todo su trabajo durante el año. Cuídate, Nacho. Abrazo. Nos vemos, Rodrigo. Chao, gracias.